muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a the island 2 bueno aquí estamos con amigo michael tiene cositas ahí amigo michael va a ver a ver que no me deja pasar perdí si me agacho a ver si me agacho puedo pasar no me dejas ahí salta ahí no me dejaba pasar el tristán cuchillas se viene muy bien el tema por encima de la barra ahora no me deja pasar no me deja pasar no sé si es que se ha bugueado vamos pasa nada a ver no sé muy bien que ha pasado pero no podía pasar la barra no sé en fin bueno me he hecho ya de las estas me llevo esta abrimos pide consejo a sam vale acordaros que sam era superviviente en el primer juego vale estará por aquí si 20 metros 18 sam está por aquí de verdad este es carlos a este es el marido de la de la criada vale sam que nos tienes que contar campeón como hablo contigo ahora Zan, antes de ser inmune, debemos decirle a las autoridades. Claro, si quieres que se desechase. Oh, vamos, vamos a ser VIPs. R.I.P.s. Emma tiene seis meses de comida en el bosque. Podemos esperar aquí. Eso no va a funcionar para mí. Tengo que volver a mi hermano. Solo era capaz de ir a un par de días. Estás inmune. No es un provecho. Me he ido a la mano. Sé lo que es. No sabes nada. Coge el machete de la mesa de trabajo. Vaya. Uy, ya está. Mira, mira. ¡Hala! Daño 70. Esto sí que está bien. Coge las piezas cercanas que puedas usar o utilizar en la mesa de trabajo. A ver. ¿Esto qué es? Un baúl de cuero. Dinero, retrasos y el sol. Baja. Bien, bien, bien. Compotentes electrónicos, muy bien. Creo que aquí Sam ya nos va a enseñar a hacer algún mod para las armas. Barrita de proteínas, estamos llenos. No hay nada más por aquí para coger, ¿no? ¿Vale? Sí, espérate, que hay aquí. ¿Qué debe ser? Ferretería, agresivo, cuchillas. Muy bien. Vale, pongámonos a cocinar en la mesa de trabajo. Vale, tenemos nuestro machete. Muy bien. Utiliza las mesas de trabajo para reparar tus armas y personalizarlas con bonificaciones y efectos devastadores. Solo se pueden personalizar las armas infrecuentes, singulares y superiores. Vale, vamos a personalizar esta. Vale. Añadimos un modificador. Vale. Modificador electrificante cuerpo a cuerpo infrecuente. Mira, me sube la potencia de 101, ¿eh? No está mal. Necesito retazos, ferretería, componentes electrónicos y fibras sintéricas. Tengo de todo, puedo hacerlo, ¿no? Vale. Mantén pulsado para fabricar. Bien. Uh, le hemos añadido el machete. Propiedades eléctricas, como veis. Para fabricar un modificador o una ventaja necesitarás su plano. Por ahora tienes un plano. El del modificador electrificante que acabas de fabricar. Una vez que tengas un plano puedes fabricar su modificador o ventaja para todas las armas que quieras. Siempre que tengas las piezas necesarias. Ahora echemos un vistazo a las ventajas. Vale. El modificador ya lo hemos hecho, que es el de arriba. Ahora vamos con el del medio. Ventajas. Las ventajas potencian las armas de diversas formas. Algunas ventajas tienen efectos positivos como negativos. Ponder a los beneficios para decidir si te compensa. Vale. Las armas de mayor rareza tienen más espacio para ventajas. Lo que las hace más flexibles y poderosas. Vale. Añadir ventaja. Vale. Necesitamos 5 tejidos, 5 adhesivos, 4 componentes electrónicos y una de fibras sintéticas. Tenemos. Vale. Vale. Pues bueno. Vamos a... Aumenta el daño pero reduce la durabilidad. Uh. Pues eso no me convence mucho. Pero bueno. Ya lo he hecho. Vale. Los planos se pueden encontrar explorando la ciudad y demás. Vale. Muy bien. X. Muy bien. Vale. Pues volvemos. Vale. 128 chavales de potencia. Daño 81. Madre mía. Vale. Coste de reparación. 151 pavos. Tengo 1.900. Pues de momento no la voy a reparar porque además aquí las armas se van a desechar mucho. Lo que sí me dejaba en otro... Ah mira. Desmontar. R3. Y conseguía las cositas. R3. Vale. Bien. Desmonto esta. El palo de billar que es una puñetera mierda. Y esta que está ya tocada. Vale. Eh. La espada la puedo conseguir. Todavía. Vale. Fabricar. De momento no puedo. Vale. Si le tiendes a uno de esos hijos de puta con esto se quedará bien tieso. Vale. Pues lo tengo equipado además. Vale. Lo que pasa es que no me deja sacar el arma. ¿Qué tiene Carlos para ti? Ah. Como un cebo de carne, ¿no? Sí. Vale. Este es el comerciante. Vale. Vale. Mirad que bate de béisbol, chaval. Uh. Espada improvisada. Es que de momento no quiero comprar nada más. O bueno. Podría comprar este y deshacerme del resto. Daño 62. Información. A ver. Contrundente. Bulldozer. De momento no voy a comprar nada. Vale. Planos. No. Ah, sí. El plano del botiquín. Comprar. Vale. Cero pavos. Este me lo da gratis. Vale. Esto es fusible para llegar al botín protegido por las cajas de fusibles repartidas por los diablos. Vale. 1500. Tengo 1900. Vale. Y botiquín. Vale. Esto de momento no lo voy a coger. Piezas. Vale. Puedo comprar, como veis, un montón de cosas. Cuchillas y más. ¿Eso qué es? Alambre para la tarea de fabricación. Cojo lo de los fusibles. 1500. Vale. Tienes cero. A ver. Inspeccionamos. Sí, un fusible. Vale. Venga. Vamos a comprarlo. Total. Si el dinero está. No. Voy a esperar. Por si acaso. Vale. Consigue cebo de carne de Carlos. Vale. Ah, espérate. Que es que tengo que... Este. Cebo de carne. Vale. Que sí. Para atraer los zombies. Eso. Venga. Vale. Lo compramos. Sí. Vale. Pues ya está, ¿no? Objetos lanzables. Vale. Eso vendrá en mochila. Objetos lanzables. Vale, vale. Vale. Cebo de carne. Vale. Tira, Emma, que vas a salir a buscar las autoridades. Pues. ¿Cómo se lanza el objeto lanzable? A ver. Ah, mira. Con mi izquierda o derecha lo cambio. Vale. ¿Y para lanzarlo? Ah, es que a lo mejor no me deja porque estoy dentro de la casa. Bueno. Vamos a hablar con Emma. Vale. Que debe estar en su habitación. Por aquí. Emma, ¿dónde estás? Joder, menuda casita tiene. Este es su dormitorio, ¿sabes? Flipas. Vamos a cotillarte. Uy, qué de cositas tienes aquí. Mira, cuchillas. Tejido, tejido. Vale, vale. ¿Eso qué es? Nota de Emma. Abrir. A ver. Esto vendrá en coleccionables diarios. No, ¿dónde viene lo de la nota, tío? ¿Mochila, mejor? ¿No? A lo mejor es un coleccionable, ¿eh? Por eso. A ver, si lo son. Vale. Eso es. Maleta. Adhesivo. Vale. Dinerito y demás. Fibra sintética. Ferretería. Baúl de cuero. Caja fuerte. Eh, nada por ahí. A ver, más cositas por aquí. Aleación. Vale, eso es un material guapo, ¿eh? La aleación, ¿eh? Vale. Este es el vestido de los unidas. A ver. ¿Qué más tienes por aquí? Es más. Lo raro es que esta habitación no tenga un baño para ella sola. A ver, vamos a hablar con él. ¿Dónde está? Aquí. 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 No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, la casa está bien cerrada, pero Michael puede sacarte por las puertas transeras. Muy bien, muy bien. Venga. Me encanta la casa que tiene esta mujer, ¿eh? Michael es... Vale, este no lo dice nada. Luciana, anda ahí, está. Elizabeth. Puerta, 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 ¿puedo romper esto? No. Está cerrado. Vale, Michael nos puede sacar por la puerta trasera, de hecho. Vale, tengo que lavarme de aquí, por aquí. Vale, a ver, a ver. Este es Ronnie. ¿Me deja salir, Ronnie? Llave de las casas de Emma. Anda, que no la tengo, claro. Vale, voy a mirar por aquí, a ver. El gimnasio de nuestra amiga Emma. No está nada mal. Eh, somos como los vampiros, en el espejo no proyectamos reflejo. Je, je, je. Por aquí. A ver dónde está la resómica Emma. ¿Qué pone ahí el cartel? Vale, la Emma esta es como una actriz que es una especie de aventurera, ¿no? Rollo Lara Croft o algo así. La tumba de la reina tigre. No. El lanzamiento de la... De la rusa de la reina. Sí, es una especie de... A ver, ¿qué es esto? ¿Leche de llama? Vale, pero es que le doy y no me manda... A ver, será incoleccionable, digo yo, ¿no? Planos... Aquí nada. ¿Dónde está lo de la leche de llama? Eso, en diario, mejor. No. No. Desaprecios montados antes de la epidemia. Vale, la verdad. Zombipedia. Vale. Matazondis, ¿esto qué es? Ah, mira, este es nuestro personaje. Vale, vale. Ojetos lanzables, consumibles, piezas. Vale. Llaves. Llaves. Pues no sé. ¿Dónde se ha metido ese de leche de llama? Será mejor algún componente que llevo algo. A ver. Maleta, abrir, tejido. Vale. Mira, mira, qué cacho bañera tiene. Vale. Y eso es productos químicos. Vamos. A ver, ¿qué tienes aquí? ¿Aerosol? También me lo digo. Sí. Borrucha y bañera. Y un baño bien chulo. Vale, pero esto debe ser una habitación de invitados. O no creo que sea su dormitorio. No, su dormitorio era la luz. Esto es la habitación de invitados o algo así. Tenemos que salir de la casa. Vale. Ahí ya hemos mirado. A ver si este me deja salir. No. No. Vale, necesito las llaves. Venga, vamos a buscar a Emma que nos dé las llaves. A ver. Eh... Emma, ¿tienes por aquí tus llaves? Dinero. Vigorizante. ¿Qué es esto? Ah, carta de supervivencia desbloqueada. Vale, vale, vale. Aquí. Anda, nuevas cartas. A ver. Ríete a la muerte. Contraataca a los zombies para recuperar su olvido adicional. Bueno, ese de pronto no. Vale. Vale, es una carta nueva. Las llaves de Emma tienen que estar en algún sitio. Eh... ¿Dónde pueden estar las llaves de Emma? Nada por aquí. Vale, aquí no están. Tengo que hablar con alguien. El punto amarillo me indica afuera. Sí, pero... Vamos a ver si puedo salir. Eh... 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 ¿Con quién puedo hablar? Que me saque de aquí, de esta casa. A ver. ¿Por qué no puedo salir ahí? Vale. No saco la arma porque no me dejan los lugares seguros. Que es como una crisis de refugios o algo. Vale. Eh... Tronky. ¿Puedo hablar contigo o no? Bueno. Vamos a meternos por aquí. A ver si encontramos algo. Nada por ahí. Creo que vamos bien. Es por aquí. Este. Este es el que tiene la llave. Es el pájaro este. A ver tú. Especialista. Sí, claro. Campeón. Jejeje. 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 Vale. Ya tengo la llave. ¿Puedo salir por aquí? Sí. A ver Emma. Uh... Este machete. Qué guapo. Caja de metal. Y a la parte en compañía. Nada. Vuelve a jugar. Nosotros vamos a jugar. Solidario. Caja fuerte. Vale. Por aquí saltando por encima llegaría. Vale. Pero voy a... Hostia. Chaval. Qué cochecito tiene aquí tapado nuestra amiga. Es más tío. Eh... Eso tiene pinta. Es una bolsillo y bolsillo. Eh... Joder. A ver. Anda. Si tiene... Joder. Mira la casa. Tiene esta mujer, eh. Si tiene esta pista de tenis y todo. Estamos locos. A ver. Qué más hay por aquí. Cotillando a ver si encuentro algo. Mira. Productos químicos. Muy bien. ¿Eso qué es? Otros preparativos. Un móvil. Ah, vale. Hay que dejarlo pulsado. Vale. Diarios. Vale. 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 Son diarios. Vale. Coleccionables. Muy bien. Y esto es... No sé. Muy bien. Una especie de bañera. Yakuza o algo así. Sí. Vale. Pues venga. Vámonos. Vámonos. Informo a las autoridades. Helsing Mune. No sé yo si... Buena señal. Zombies por aquí. Vamos a probarnos un nuevo machete. Venga, chavales. Mira. Una aquí. Toma. Bien. Mutilado. A ver. Y esto es que se han pegado un porrazo aquí. Ha volcado y todo. A ver. ¿Puedo entrar al autobús? No. Espera. Que aquí hay cositas. Hay que mirar siempre a fondo, chavales. Mira que lo digo, eh. Hay que mirar a fondo. El Hotel Halperin. A ver. Miremos el mapa. Hotel Halperin... Mmm. 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 Aquí. Este punto, ¿no? Vale. 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 Bueno, pues sigamos avanzando. 180 metros. Si no falta ni que venimos el mapa. No lo hay ni que ven. ¿Eh? ¿Qué es eso, tío? Ah, el coche policía. Te digo. ¿Puedo quitar la batería o algo? Sí. Fuera. Venga, vamos a tirársela aquí a las colegas. Toma. ¿Qué tal el chispazo? Eh... ¿Puedo cogerla otra vez? A ver. Toma. Que os electrificáis. No viene nadie, ¿no? No. No. Ellos solitos se han electrificado, eh. No tengo que hacer. Nada. Vale. Me llevo la batería y se le enchufa alguno. A ver. Lo que sería bueno... Ah, bueno. Claro. Es el cable de corriente. A ver. Mejor no piso ahí, ¿no? A ver. Es un coche policía. Mira. Harper y Note. Si me lo indica. Ah. R1 para lanzar el cebo de carne. Vale, vale. Espérate, pero... A ver. Si le puedo... Toma. No. No he hecho nada. Venga. Ahí tenéis. Un cebo de carne. Que lo he desperdiciado. Porque lo tiene que haber tirado en el... Bueno. Espérate. Espérate. Vamos a mirar el coche policía porque puede haber armas de fuego. Espérate. Pues interesante. Mila maleteros. Dinero y retazos. ¿Qué me indicas ahí? Ah. Ferretería. Adhesivo. Bien. Eh... ¿Qué me has dejado? Retazos. No hay armas de fuego, ¿no? Espérate. A ver. Esto no ha soltado nada. Mira, 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 mira. Se está electrificando al notar. Lo que pasa es que yo tengo que saltar ahí, claro. Tenía que haber tirado el cebo de carne. ¡Ah! Pero se recupera. Cuando pase un tiempo. Vale, vale. Pues venga. Ahí. Venga. Ahora se acerca. Se van a electrificar y se van a electrificar. ¿Qué te electrificas? Eh... Voy a cortar la válvula. Y así puedo pasar. Vale, válvula cortada. Vamos a esperar a que termine esto. Voy a pegar chispazos. Ya está, ¿no? Vale. Eh, me cago en la leche. Claro, es que... El cablecito, aunque yo haya cortado la válvula, sí puedo pasar por ahí. Espérate. Vale, así sale el agua, ¿no? Vale. Y así cortamos. Vale. Pero claro, ahora para coger las cositas tengo que esperar a que déjelo chipar. Eh, eso es. Vale. Nada por aquí, nada por aquí. Vale, es por ahí. Mira, ahí uno mirando en el cubo. Como es por ahí, vamos a cotillar por aquí un poquito más que encontramos. ¿Estos son bidones inflamables, quizá? Sí, porque me ponen rojo. Oye, pues no es mala idea. A lo mejor soltarlo. ¿Se puede emplear esto? Hola, ¿sigues ahí? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Es esto funcionando? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¡Ah! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Ah, ha, ha, ha! Finally, some life out there. Ah, you're not much to look at, but I'll take a chance on you. Ah, say, you seen another kid out there? Not seeing anyone alive. Damn it. Bueno, pues una misión secundaria, la vamos a hacer, sí Venga, abre Vale, ¿y cuántos hay? Allí hay otro A volar Uh, qué fatalmente, tío, mira, salta hasta la... no sé qué es eso Venga, fuera, mutilado ¿Más por aquí? Madre mía, tío, la fiesta no acabó bien A ver, esta puerta A ver Claro, si es que al final se pone a morder a barro Vale, me tengo que ocuparme esto Atrás Eso es, a las piernas Si corto piernas, se caen al suelo ¿Ves? Bien A ver ¿Quién viene? ¿Puede tú? Es que no sé qué les está disparando, tío Vale Esto para allá A ver Toma, picho, boludo Cuidado, a ver si se levanta Uy, no me da Fuera ¿De dónde está? Ah, me está hablando por los altavoces Ya decía yo, ¿dónde está? Vale Que vaya para allá A ver A ver, joder, qué banquete tener aquí montado, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, bueno Esto es para recuperar vida Y demás ¿Puedo entrar por aquí? Requíle la llave de la casa de Curtis A saber dónde está la llave de la casa de Curtis A ver En el mapa que me pone Curtis 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 Permisión Vale, pues venga Vamos a marcarla Eso es Ahora Uy, no sé qué sonó Vale, tengo que volver Cerrado Voy a necesitar encontrar las llaves del colega ¿Vale? Oigo algo ¿Esto qué es, tío? ¿Una lata de qué? Un bidón de agua A ver ¿Qué se oye por ahí? Ahí dentro hay algo A ver Toma, con el bidón Vale O sea que ha explotado el bidón de plástico y todo Vale, eso es Bidón de combustible Esto vamos a tirarlo para allá Por si acaso Uh, mira ¿Qué tienes aquí? Retazos Ferretería Retazos ¿Postes de andamio? ¿En serio me lo dices? ¿Es un poste de andamio? Por ahí no puedo Hacer nada más Vale ¿Los coches? Puede ser que tenga algo A ver Nada ¿Y este? Retazos Ferretería Vale, venga Vamos a ver al tal Curtis ¿Este? ¿Otra por aquí? No A ver Curtis ¿Por dónde te puedo ver? Campeón A ver 25 Ah, coño Si es que está ahí arriba Curtis, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa chica? Pero, ah, estoy seguro que lo hiciste lo que lo hiciste Curtis Sinclair es el nombre Lo hiciste un poco de actividad en mi época Ha, ha, ha Pregunté a tu madre, kid Un placer de conocerte en estos momentos oscuros Hey, ah Me reconozco a ti Todos esos, ah Los westerns y cosas ¿Tú, ah, ¿estás abajo? Ah, escucha Ah, necesito ayuda Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone to put I rewired a plug once, but it caught fire Check the connections down at the end of the yard, see if the problem's there Now, if you can get things running, I can buzz you inside Godspeed, kid Vale, recupera la corriente eléctrica de la residencia de Curtis Vale, vale, vale Pues, por aquí Ya me paso chumbistazo, mira, aquí a ver A ver, no me quiero caer Es por aquí Hostia, que susto me va a dar cabrón, macho Hola cabrona Cabrona, yo creo que es Fuera Bueno, that's the problem Fuera El agua conduce la electricidad Puede cerrar circuitos eléctricos aprovechando la fuente de agua ingeniosamente Bueno, me llevo el postre de radio este Vale, lo que hay que hacer es echar agua ahí para que te... Vale, vale, vale ¿Dónde hay un bidón de agua? Que toqueta, hay que buscar un bidón de agua por aquí en la busita Mira que a ver... Ah, mira, aquí está Vale Vale Cuidado, 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 cuidado Vale, ya está Bueno, pues el bidón de agua, ala, a hacer puñetas Eh, y este que está aquí Fuera, por si acaso Vale, ¿hay algo más para coger aquí? Tubería de acero Yo me lo llevo todo ya hasta cuando deje de poder cargar, ¿sabes? Vale, vamos a informar a Curtis Tengo que subir por aquí Lo llevo, ¿no? Eh, espera, 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 espérate Que aquí hay cositas Fibras Y ferretería A ver, ahora Vale, a ver Salto aquí, salto ahí No, no sé muy bien ¿Dónde me he caído? Uh, cuidadito con la tontería Que casi me lo estrocuto, ¿eh? Cuidadito con la tontería Por aquí Vale Que ruido suena, tío A ver, Curtis Eh, no No me puedo llevar por aquí Porque voy a tope Vale Eh Caminantes En serio Fuera Fuera Uh, ese ha crujido, ¿eh? Ese ha crujido Ha crujido el cuello, ¿eh? Se ha levantado Pues parecía que no Toma Bien Lo he tirado Bien Vale ¿Algo más? Tú no me dejas nada tampoco Mira al condenado Cómo come Vale Y... Tú no te mueves, ¿no? Tú venía de cero ¿Más caraña todavía? Venga, uno para allí Otro para allí Vale Hay que recuperar resistencia, chavales Fuera Eh... Vamos a traernoslo para acá Y así recupero un poquito Vale Apunta la cabeza Madre mía, tío Se ven los intestinos al zombito Madre mía, tío A ver Oye, vaya He hecho cita Tiene el amigo Curtis Aquí Es que esto Es zona de pasta, claro ¿Qué oigo por ahí? Ah, sí, hay uno Intentando entrar en la puerta Al condenado Venga, vamos a darle Toma Fuera ¿Ya? Tienes la casa un poquito A ver ¿Puedo subir saltando por aquí? ¿Esto qué es? Dale corriente Vale, dale corriente A ver A ver Espera que... Espera que descubre... Ah, que hay una silla con un carril Vale Vale Voy a abrir esto Por cierto Que me despejes el pasillo Si aquí no hay nadie Ah, vale Ya vienen Hola, mira Ha hecho carambola No vais a salir ni uno Vamos a cambiar un poco de arma Para no regastarla tanto Córrecilla Venga Tubería cero Quita mucho miedo Pero... Esto es lo que Me puedo deshacer de ellos Despejan los zombies rezagados Toma Joder Ha hecho carambola ese también Joder Mira, mira La mandíbula, chaval A ver A ver Cristian Que tú Tony Sinclair ¿Este quién es? Pues será Un hijo suyo O algo de hecho Un familiar Pues tú A tu familiar Le estoy partiendo Madre mía Si no tiene cara ya Se ha roto el arma Me dice Tony No te pongas Chulito No te pongas Chulito Vamos a tomar Tomas riquito Todo despejado ¿No? Voy aquí Que he hecho una limpia Que no veas Me llevo el dinerito Vaya, hombre Está cerrado Dinerito Ferretería Curtis Te voy a dejar la casa Como un solar Te la voy a cachar De arriba a abajo Dinerito De vida energética Mira A tope de vida Casi Por aquí Por aquí Nada más Voy a cambiar He tirado sin querer El S de carne Curtis Vale Vamos a cambiar De arma A ver Lo mejor Lo que tengo Es que esto no mierda Solo los machetes Que los machetes Dios La espadita Para terminar de gastarla ¿Sabes? Venga Vale Esto es Postear Venga Esto me lo llevo Por aquí no hay nada más ¿No? Venga Chaval Te sigo A ver Vale Por aquí Mira 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 Un cajón Un cajón Vale De cuero Dinero Y aerosol Bien Voy a ver A Curtis Si Curtis Está aquí Vale Va a hablar con nosotros Vale A ver Por aquí No No me deja No me deja romper Eso chicos Vale Si no se le rompía La vitrina A la colega Pólvora Eso no puede venir Muy bien Cajonera A ver Curtis ¿Qué no lo dices? Alguien De ahí 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 No sé De ahí 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 Vale 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 Un palo de golf Y además de colorcito verde Vale Vale Lo tengo por ahí Equipado El palo de golf Vale Mira Por ejemplo Este Lo puedo soltar Vale Voy a ir de momento Con esto Vale Entrando aquí En mochila El palo de golf A ver Mira Esto por ejemplo Lo desmontó Es Ya está cascado Y Estas armas Es que la espadita Ya Ha dado Lo que le tenía que dar Esto fuera Vale Eh Vale Eh 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 Cambiar Ah mira Me deja ponerla En las ruedas Rápido Y esto también Y esto también Ahí Vale Vamos a probar El palo de golf ¿Os parece? Ahí Bueno Me ha dado un montón De cosas Vale Ya podemos continuar Con la misión normal Pero me ha dicho Que puedo coger Se oye el ruido Por ahí Me ha dicho Que podía coger Todo lo que he encontrado En su casa A ver El palito golf ¿Puedo subir por aquí? A ver No sé si haciendo A lo mejor un poquito No No me deja subir A ver Así así Poquito a poquito No No Bueno Vamos a cotillar A ver que vemos por ahí Si me he dejado algo A ver esta puerta Esto es la cocina ¿Qué pone? Tony el gorrón Vale Ah vale Es un coleccionable Que es como un mensaje Una conversación de teléfono Que no vamos a ver Todos los coleccionables Porque si no Al final Vale Adhesivo ¿Qué más hay por aquí? Cuchillo de carnicero Homicida Potencia 101 Pero que estamos hablando No, 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 no Espera Eso es Vamos a trocear Chavales Vamos a trocear Aquí zombies Puchitas Tejido Ahí no me deja pasar Vale A ver Que tenemos aquí Uuuu Menuda ley Como hemos encontrado Aquí en la casa De nuestro amigo La casa está chula Pero Comparado con la de Emma No tiene nada que ser Vale Esto es como un recibidor ¿No? Sí Eh Ahí hay algo Tejido Vale Ya estamos fuera Otra vez Vale Tenemos que continuar Con la misión principal Que es Llamar a caballería Vale Eh A ver Por ahí Mira Vamos a probar El cuchillito de carnicero ¿Os parece? No sé si se le da No Venga Lo ceo Ahí Sí Sí se le da Juego de la cabeza Chaval Pues oye Corta bastante bien ¿Eh? Entonces si le mejoramos Un poquito Bueno esto ya lo vimos Vale Y por aquí No sé si esto lo hemos visto Sí sale al mismo sitio ¿No? Sí A ver Bien Eh ¿Qué hacéis vosotros? Sinvergüenzas Sinvergüenzas Vale Esto del billón De combustible Si lo tiro Con un fuego Debería pegar un pepinazo ¿No? Pero es que no hay fuegos A ver Uh ¿Qué cochecito tienen ahí? Parece un Ferrari ¿No? Venga Tiremos el combustible ¡Hala! Todos vamos por ahí Vamos a cotidiar por aquí A ver ¿Esto qué es? Caja de ayuda Yo ya cojo armas solamente Con el colorcito verde ¿Eh? Ya hemos avanzado Ya las armas básicas Polvora Redazos Polvora de policía A ver Maleta Tiene el tejido adhesivo Bien Maleta Muy bien ¿Puedo entrar en el autobús? ¿Puedo romper cristales? ¿Pero no entran en el autobús? ¿No? No No puedo ¿Y saltar por encima? No Tampoco A ver aquí Que tiene estas barras No Vale Eh Sé que es por ahí ¿Vale? Alarma de los coches Vale Hay que quitar la batería De los coches Sí, eso ya lo hemos visto Eh Ha soltado algo Y esto Ah, de la misma casa Vale Arrastrado Vale Troceado ¿Sí? Vale Vamos a echar un vistazo A la colección de coches Guapo Otra que intenta entrar por la fuerza Esto A ver Esto no tendrá licencia real Ni nada Por las llantas Podría aparecer un Ferrari Pero yo diría que más bien Sí, bueno Por detrás No sé Muy chulo, ¿eh? Y el amarillo también Es el mismo coche Yo creo, ¿no? Sí, yo diría que es el mismo coche ¿Qué es ese ruido que suena? Aquí hay una cámara ¿Qué hace esta cámara aquí? Se empuñe de la cámara A ver ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Puedo saltar aquí? ¿Encima del cristal? Cuidado Uy, va Bueno Aquí hay zombies dentro de la casa también A ver Esto Un ordenador Unas pizzas Aquí han hecho una merendola Por lo que veo ¿Qué ponéis? No hay importancia Vale Otra amiga Como la de antes Ha sido un poquito más rellidita, ¿no? Vale Vamos a explorar Casas de lujo, chavales No me abres Tarjeta de acceso Al corralito Vale ¿Dónde puedo encontrar esa tarjeta? Esto es Pogpen Cajonera Cajonera Estrada Toma Arrastrada Para que te arrastres Bien ¿Y tú, chaval? Hemos subido nivel, chavales Habilidades Tenemos en supervivencia Nuevas cartas En asesinato ¿Tenemos algo? No, todavía nada No tenemos cartas nuevas ¿Qué me dice? Ah, no tenemos huecos nuevos Pero cartas sí puede ser ¿No? Patas de salto Ah, sí Aquí tenemos nuevas La vigorizante Cuando ataca a los zombies Para recuperar salud Paz y seguro No me gusta ninguna Largo Prefiero llevar Y aquí no me da No puedo equipar nada De momento estamos así Carta de supervivencia Activada Dicho Ah, pero será Se preferiría Sí Sí, vale Nada interesante A mis seguidores Vale Un diario Vale ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Esta casa de quién es? Uh Mira, mira, mira ¿Tú dónde salís? ¿Tú dónde salís? ¿Qué tal? Toma No veo cómo lo he hecho ahí Eh, no me deja llaves o algo O nada, ¿no? Vale Por aquí no hay nada Una barrita Para esperar algo Cada vez que subimos un nivel Ganamos 100 puntos de De vida Ya tenemos 500 Vale, a ver Vamos a ver ¿Este tiene? ¿Este que es un youtuber o algo? Pues sí Es un gamer de estos Mira, con el micrófono y tal Se graba ahí con la cámara Vale Aquí Muy bien Mucho Bueno Pues sigamos por aquí A ver ¿Qué pone? Puerta Eso A ver, ahí abajo Bueno No me deja caer A ver Una neverita Joder Vaya casitas, eh Vamos a por nuestra amiga A ver ¿Qué nos dice? A ver ¿Esto qué es? ¿Como un trampolín Para tirarse al agua? ¡Cada! Vamos ya Toma ¿Ya? Vale A ver Esas dos ni se han enterado Estoy aquí Eh, que no os habéis enterado Que estoy aquí ¿Qué está haciendo, tío? Estamos Ah, que no son dos Es una Joder, que no has te Bien Vale De ver, a ver Nos ponemos a tontear con el unicornio Es que no me deja subirme Es que se vuelca y tal No me deja subirme Vale A ver qué hay por aquí Una puerta bloqueada Se abre por el otro lado Es que ha dicho que consiguiéramos una llave ¿Veis? A ver Vamos a ver Joder, el tío este El youtuber este Tiene Tiene aquí Escenas para grabarse En todas las partes de la casa ¿Eh? A ver Vale, fuera Yo estoy buscando unas llaves Barrita De ver De ver ¿Qué se ha subido? A ver Están aquí Fuera Eh, un piano ¿Dónde puedo encontrar esas llaves, tío? Llaves maestras del corralito, tío No me jodas, tío Que eso no me alarma, tío Eso es que hay que apagarlo Fuera C puñetas Ya está Vale Tejido ¿Dónde puedo encontrar esas llaves, tío? Esto es una bodega, tío Me gusta mucho el vino a esta gente, ¿eh? Pues... Pues aquí nada Ya vienen Ya vienen Ya vienen a tocar las narices Encima han infectado estos corrales ¿Vosotras que venid a una fiesta, o qué? ¿Ya? Fuera ¿Dónde puede estar la llave maestra, ese, tío? A ver Si es un youtuber Tendrá su habitación Dormitorio Allí digo yo que lo guardará, ¿no? Y no hay nada Vamos a explorar la casa A ver ¿Dónde puede haber una llave maestra? ¿Eso qué es? Tendero Barrita Joder Tiene escenarios para todo el tío, ¿eh? ¿Qué máquina? A ver, por aquí Marisa del corralito Anda, tú seguro que tienes Buena, Marisa Buena Toma Ha salido volando Amiga, Marisa Muy bien Y no tienes llaves tú, Marisa A ver ¿Estará por aquí la llave? ¿Y esta? No, esa está ahí Eso es Me la llevo Caminante Hacer limpieza Vale, vale Vaya chuecita que tiene el youtuber este, ¿eh? A ver Tú te mueves A ver, a ver, a ver ¡Onda! Si tiene una ma... ¿Son máquinas de pinball? Ja, ja, ja Pinball run Os habéis fijado que es el mismo diseño en todas las mesas, ¿eh? Ja Qué bueno, tío Fuera Vale Aquí hay una mesa de ping-pong ¿Y tú quién eres? Fuera Una ruleta y todo Tiene casi una moto por ahí Este tío tiene mucha pasta Pero si tiene un recreativo también, tío ¡Team Splitters! ¡Anda! Y el time Splitters Comic Intruders A ver ¿Tú quién eres? Dan del corralito A ver, Dan ¿Tú tendrás las llavecitas, Dan? Ahí es bueno, está con mi madera esto Pero si me sé, para venderlo Y es otra moneda Mira Aquí no están las llaves Retazos ¿Qué cojones están las llaves del sitio este, tío? Es que había una caja fuerte y todo A ver A ver Epa ¿Eso qué es? ¿Qué lorito? ¿Me he ido a la estética? Joder, si tiene una bolera en su casa, tío Flipas Una bolera en su casa, tío Vale ¿Dónde cojones tienen las llaves? Es que ya tengo ganas de descubrir dónde están las puñeteras llaves O sea, mira por aquí Que no creo Eso tiene que estar en alguna habitación o algo Arriba, seguramente Vale, pero aquí me estoy saliendo ¿Vale? Y estoy continuando con la misión principal Vamos a cachear No sé por qué La puñeteras llaves tienen que estar por ahí En algún sitio Vale ¿Hay zombis? Vamos a esta zona ¿Dónde puede haber dejado las llaves, macho? Eso es Servidor sin conexión, tío Aquí ya estaba antes Vale Dinero Es posible que sea incluso una misión secundaria Yo estoy ahora cacheando esto Y puede ser que incluso sea una misión secundaria, eh Que a lo mejor haya que volver luego aquí, eh Vale Vamos a seguir mirando por aquí A algún sitio Esto es la cocina Hay un... Vamos a subir Vale A la oficina, muy bien Arriba Claro, es que hay que ir yo por aquí O sea que esta zona no le he limpiado A patas te voy a matar a ti Fuera Dinero Vale, nada por aquí A ver Aquí veis como paquete suago Nada Reflejo Reflejo, no hay reflejo Los espejos Esto está cerrado, ¿no? ¿Dónde puede estar la llave? ¿Ves? Aquí he estado antes Teclar seguridad Ahora sí me deja Anda Ahora sí me deja Yo he cogido las llaves No creo, ¿no? A ver Ah, tarjeta Es una tarjeta lo que he cogido Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entonces sí he cogido la tarjeta No me da cuenta Vale, bueno Vamos a mirar a ver Y a ver Si había algo interesante Vale, estamos aquí Veo por ahí algún zombi o algo Pero Que hay mucho dinero, ¿eh, chavales? Ya lo estáis viendo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Un chiringuito o algo? Las fiestas se las montan Pero bien, ¿eh? Ah, para dar las ruedas de precha O algo así, ¿no? Vale Dejad de caer ahí Vale Rompe Ahí Esa zona de la piscina ha ido Aquí me puedo hacer pupita, ¿eh? Al caer Tengo que tener cuidado, a ver Bueno, vamos a saltar encima de ¡Uh! Me he matado Pues sí Pensé en saltar encima del Ese y nada A ver, ¿dónde me ve? Vale, me coloca ¿Dónde estoy? Ah, en la puerta Vale, lo que pasa es que ahora tengo Puedo entrar por la puerta principal Porque tengo la llave, ¿no? Claro No la tarjeta ya Vale Pues ya sabéis que podemos morir De caídas también, chavales Vamos rápido Vamos a continuar con la misión ¿Otra vez tú, colegui? Toma Sin cabeza Se bugea, ¿eh? Cuidado Vale Por aquí ¿Acabamos con estos o qué hacemos? A ver si tengo algo para tirarles No sé Probamos un poquito El palo de golf A ver Hay que catar el palo de golf Está mal Pues ya está mal El cruje, el cruje bien ¿Qué tal la fiesta? Bien, ¿no? Uy, qué hostiazo lo metí Vale Volimos A la calle Por aquí Fuera ¿Qué me dejas? Puño americano ¿Eh? Ok Hotel Halperin Vale Que está En aquella dirección Venga Tuza Es más contundente el cuchillo, ¿eh? Veo que le pasa al juego Lo mismo que con el de Ad Island Uf Es que no le queda casi resistencia Hay que tirar con esto un poco Que si no me lo cepillo ¿Los puedo reparar? No Tiene que ser en un banco de esos Es que eso no lo sacerá Eso A volar por ahí ¡Hola! Ese sí que ha salido volando Vale Necesito conseguir algún arma o algo, ¿eh? Ya me estoy quedando sin arma, chavales Vale Esto es una zona de seguridad o algo, ¿no? Viaje rápido Viajar al Hotel Halperin Venga Vale Vale Ponte en contacto con las autoridades Suriker Ninja ¿En serio me lo dices? Pues, oye Prefiero de momento el Suriker, ¿eh? No hay nadie Eh, espérate, espérate, espérate Espérate A ver tú ¿Qué hace muy poco? Toma Ahora, estás cargado El retrovisor Sinvergüenza ¿Ese no lo puedo cogerle? Vale El Suriker Vale A ver, a ver ¿Qué es eso que me pone cuadrado? Petazos A ver En mochila Objetos lanzables Ah, vale Que lo puedo colocar aquí Como segundo objeto Vale Y cambiando Izquierda-Derecha Vale Usar a la prueba Al hacerle un Suriker De estos Eh, pero esto no me deja cogerlo No, eso están ahí No Cuchillas A ver ¿Y tú qué me dices? A ver Ya Vale Vale Eh A ver, a ver Por aquí nada, ¿no? 140 metros Mira, barra de acero ¿Ya? A ver ¿Qué más hay por aquí? Joder Cómo está todo, tío Eh A ver 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 ¿Vosotros cómo veis? Sí Este sí se mueve Este sí ¿Dónde vas tú? ¿Tristán? ¿Tristán? Venga 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 Fue, vale Condenado Fuera Analia roja A ver A ver Que me queda todavía Un pelín ¿Tú otra vez? Venga 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 Que te viene ahí Condenado Bueno Y esa gente ¿Qué hace ahí? ¿De fiesta? Fuf Vale A ver ¿Por dónde paso yo? Tengo que pasar por los grupos Hay zumbres Porque veo No queda otra Oh, no Puedo Ah, mira El hotel Por fin El hotel Luego salgo a echar cuenta Con estos golfos Vamos a ver Dónde podemos entrar Por el hotel No sé si por aquí podemos entrar Esto está bloqueadísimo Hay que buscar una entrada Mejor rodeando por aquí Madre mía Si está que se cae, tío A ver Un cuchillito Toma A ti Vale 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 Por allí Agua Que los corredores es mejor Eliminarlos Vale Genial Se ha roto el arma Tengo que tirar con el palombo Que hay mucha Mucha gentuza Para tan poca arma De todas formas Tengo aquí Son menos potentes Pero Madre mía, tío Vaya remate Tío Increíble Tengo que buscar Un banco de trabajo Para reparar el machete Y eso A ver ¿Se puede entrar aquí? Bloqueada por cierre magnético Vale Eso Cierre magnético A lo mejor hasta por aquí Le puedo meter un cacharrazo Eso es Ya podemos Entras Eh, que acabo de romper el cierre magnético A ver ¿Le da bien? A ver ¿En serio? ¿En serio? Métete ahí Genial ¿Y cómo compo eso, tío? La he liado, eh La he liado a ver Mira, un policía También sale A volar Policías Este Fuera Salgo de un arma Vale Quiere todo Que se ha roto el arma Madre mía Me estoy quedando Aquí con esta Venga Eso es Tiene que tuve de ahí Para todos Vale ¿Ya estáis tranquilos? ¿Sí? Bueno Vamos a hacer un botequín Y me llevo a este Ahí dentro hay algo Vale ¿Puedo entrar? Si hiciera magnético Lo he roto, tío Vale Espérate Tengo un arma Para lanzar Sí A ver Ahí Ahí está A ver Qué cosas guapas Bien 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 Manual de seguridad Se ha actualizado Bien Caja de metal Muy bien Todo bien ¿No? Esto es manual de seguridad Actualizado Será algún tipo de documento Seguro Bueno Pues por aquí Despejado todo Chicos Venga, vamos A ver Aquí tenemos La maleta Y aquí parece que podemos entrar Nada por ahí Vale Eh, ahí hay algo Esto es Puesta de andamio Inventario lleno Vale, vale Eh, sí Vamos a entrar En la mochila Y ¿Esto qué es? Machete electrificante No, eso le quiero reparar Esta mierda Leño quemado Vale RT Desmontar Eh Los de 60 ya Me voy a descartar de ellos Eso es Y este Por ejemplo Que tenemos aquí Que está muy bien Le vamos a colocar Ahí Vale Y este de 60 Los desmonto igual Uno fuera Otro fuera Bueno, voy a equipar Un par de estos Este que no lo he mirado Ahí, por ejemplo Venga, suficiente Vale El martillito Vamos Uh El martillito Cacho de pico, tío Bueno Vale La entrada del hotel Un montón de gentuza Por aquí Eh Que maletas Eso Vale Vale 86 metros A ver Puedo acabar con todos O intentar hacer Pasar un pocasito Eso es Y ya está Yo tengo el paso Busca señores de villa al hotel Vamos a entrar Madre mía Madre mía Matamos a todos Vamos a hacer Por aquí Un 13-14 Ahí puede saltarse Venga A ver Uno para allá Otro para allá Eso es Muy lenta Muy lenta Hay que hacer puñetas Vamos a movernos A ver Tengo una palanca ahora No Ahí voy Esta Esta que es enfermero o algo de eso Le llena Uff Se van a tirar encima Tiene mucho vida Porque es que Todavía somos débiles Y nos hemos venido muy arriba Nos hemos venido muy arriba Bueno ¿Dónde están nuestros amigos? Me han tumbado ¿Y dónde se han quedado? ¿O han desaparecido? Me han tumbado por aquí ¿Verdad? Bueno pues No se han desaparecido A ver Viene uno por ahí A ver si salta la valla ¿Salta la valla? No Se la lleva por ahí Oye Oye Me siguen pareciendo mejor Las armas cortadoras ¿Eh? Que el mejor vídeo Vale Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Porque tenemos que entrar al hotel Y si no el vídeo ya Se nos va de hora ¿Vale? Voy a pausar Y lo dejamos en este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos Os mando un saludo Y bueno Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho